Una de las prioridades de las que ha venido trabajando fuertemente el jefe comunal, don Juan Paillafil, ha sido en el mejoramiento de caminos, sobre todo aquellos que jamás han sido intervenidos y por lo tanto han pasado los años y en algunos casos las personas jamás pudieron contar en vida con un acceso a sus hogares en óptimas condiciones. ¿Sufrías mucho con esto? Uy, muchos años. Sacamos varios cadáveres por los barriales. No se podían dar ni a pata aquí por río. De ahí que el trabajo en este aspecto ha sido ampliamente fortalecido, lo que ha permitido poder abarcar el mayor número de kilómetros en toda la comuna, tal como ocurrió esta vez en el sector El Alma, donde finalmente y después de esperar por tantos años, los hermanos Daniel y Miguel Adriazola hoy en día pueden contar con un camino ripiado. Yo por lo menos así como estoy, yo aquí a mi casa, aquí, recorro bien aunque no veo, pero este botoncito me sirve para guiarme, por la piedrecita. Muy agradecido de este mejoramiento de camino, aunque sea a última hora igual, nos sirve nosotros como hermanos aquí. Mejoramiento que provoca en ellos una gran felicidad y a la vez emoción, porque hay familiares que jamás pudieron disfrutar de esta ayuda que les brinda el municipio. Antes cuando venían los candidatos a alcaldes, prometían y prometían, nunca lo hicieron. Y gracias a Juanito, con eso se hizo todo esto, el señor alcalde, demos gracias a él, porque ningún alcalde lo había hecho, promesas no. Y de esta forma se espera continuar avanzando con un tema tan primordial para el desarrollo de la comuna como lo es mejorar la conectividad de sus habitantes.